Este miércoles 23 de junio, que ya estamos a dos días de un nuevo aniversario de Estachal, nos encontramos en nuestra plaza departamental con un viento sonda que llegó a media mañana y nos encontramos con un amigo, con Roberto Ruiz, que está hoy. Acá estamos luchando con el viento, pero las que han luchado con el viento son estas fotos que ya hace un año, que están, más de un año hace que están expuestas en la plaza. Bueno, Robert, nos llamaba rotundamente la atención porque, bueno, toda esa parte estaba llena de fotos. Vemos que las estás sacando, estás quitando la muestra. Estoy levantando la muestra del año pasado, lo que quedó de la muestra, porque muchas se han deteriorado un poquito, para ubicar en el mismo lugar una historia fotográfica nueva con las fotos de este año. ¿Cuándo vas a colocar la nueva muestra, Robert? La muestra la voy a colocar el viernes a viernes. ¿El día del aniversario de Estachal? Claro, que si bien no va a haber fiesta, como hay habitualmente en Estachal, con desfiles y todas esas cosas, va a haber un acto protocolar acá en el centro de la plaza y al mediodía vamos a inaugurar la muestra de las personas que estemos, respetando algunas reglas que seguramente van a haber, van a imponer para que no tengamos acercamiento. Exacto. Bueno, te vemos con guantes, o sea que estás, caminamos un poquito, estás justamente ya quitando. ¿Cuántos cuadros has quitado aproximadamente, Robert? Estoy quitando, he quitado unos cuantos, pero son en total 36. 36, sí. 36 cuadros. Bien. Este año nos podés contar, adelantar un poco más cuál va a ser la temática. Bueno, la temática, me he peleado mucho conmigo mismo, yo con mi espíritu periodístico iba a ser fujo en la pandemia, pero decidí que no tengo derecho a imponerle a la gente unas historias que ya todos estamos, digamos, cansados de pandemia. Exacto. O sea, un tema nuevo para que se alegren, para que se alegren y para que se incluyan sobre pequeñas y humildes historias de Hachar. Porque hemos visto en otras ocasiones estas historias, pequeñas reseñas, ¿no?, de nuestro querido Hachar. ¿Este año vas a seguir con esa misma sintonía? Sí, ahora te cuento, mientras caminamos un poquito. Ah, ya la saqué, la que era del Indio Camacho. Claro, acá vamos a mostrar que todo esto acá también había fotografías en el medio, pero también, bueno, vemos algunos que están ahí porque los acabas de sacar, Robert, y algunos que tenés cargados ya en tu auto. Exactamente. Y este año, en las nuevas, va a haber sorpresas, va a haber sorpresitas. Por ejemplo, voy a deschavar una, pero que me gustó mucho hacerla porque nació de la nada. De una foto, de una foto de archivo, de la telefónica, de la primer telefónica que hubo en Hachar. Ah, muy bueno. Que fue en 1942. Bueno, estuviste trabajando mucho con eso para buscar. Con una simple foto. Y tuve que investigar de qué se trataba y la historia resultó bárbara porque se dice cuándo comenzó. Fue una empresa privada. Y bueno, vengan a verla, porque va a haber otra, por supuesto. Hay fotos de paisajes, también hay una foto que... No, no lo voy a decir. Va a haber una sorpresa. Que sea sorpresa, claro. Que sea sorpresa, claro. Robert, bueno, recién vos me hablabas de la pandemia, ¿no? En otras ocasiones, bueno, te entrevistamos y nos decías que, bueno, que querías tener esa mirada también de la pandemia, con fiestas locales que hemos tenido. Pero está muy buena también tu mirada que decís descontracturar un poco y ya la gente está cansada, ¿no? Del coronavirus. Es que en realidad no ha habido fiestas. Vos podés tomar en cuenta lo grande que fueron. Acá, a mí personalmente me ha servido para comprobar lo grande que han sido las fiestas y cuántas, cuántas fiestas lindas tiene Hachal. Las fiestas de San José, somos muy devotos, muy religiosos los Hachayeros. Y hay algunas fiestas como la de San José, la de Andacoyo. Sí, este año hubieron misas, ¿no? No, pero no. Pero los danzantes no pudieron realizar la clásica danza que le hacen a la Virgen todos los años y que podíamos ver una columna extendida que no sabía dónde terminaba. Exacto. Hay una foto que muestra la fiesta de San José, pero que la muestra tal cual fue los padres curan con barbijo, la gente con barbijo. Pero habla de que hemos pasado por lo que estamos pasando en este momento. Pero no le he dedicado la muestra a eso. He tomado un camino paralelo de nuestro paisaje y sin contar historias. Yo estoy encantado con lo que he hecho. No tengo derecho a ser yo el que juzga. Eso lo va a juzgar la gente y ustedes. Bien. Robert, podemos ver que los cuadros se están moviendo al compás del viento, podríamos decir. ¿Esto ya está programado así? Esto ha sido un acierto mío. Que se muevan, ¿no? Esto está ya programado, ¿no? Claro, pero me lo han tirado tanto a veces al viento. Este sistema no hace resistencia al viento. Entonces, no impide que se lo vuele, que lo vuele el viento a los cuadros. Así que ha sido un acierto, ha estado un año y medio prácticamente la muestra acá. Y el viento no ha logrado derribarla. ¿Cuántas fotos son las que vamos a ver este año acá en la plaza? La misma cantidad, son 36 fotos, nada más que este año no van a ver gigantografías. Bien. Está contada de otra forma la historia y tengo acá por contar una novedad. Contala, contala. No, 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 prefiero que la descubran. No, no, la van a descubrir, se van a divertir muchísimo. Bueno, la cita es entonces este viernes. Este es el viernes al mediodía después del acto de acá de la plaza. Sí. Que va a haber un acto protocolar. Y después de que van a venir acá las personas que vienen en la plaza, pueden venir la persona que quieran. Les voy a agradecer que me acompañen, no me dejen solo. Pero la muestra, aquellos que no puedan venir el viernes, no importa porque va a seguir. ¿Hasta cuánto tiempo va a estar? Sí, hubo. Vamos a intentar un año más. Un año más. Vamos a ver si Dios quiere y estamos todos bien. Después de haber pasado esta pandemia, prometo hacer otra muestra más. Les voy adelantando de que la historia de este año van a ir en un libro. En un libro sobre Jacha. Y además la voy a duplicar para llevarla a la ciudad de San Juan. ¿Libro que estás realizando vos? Un tercer. Exacto. Las voy a llevar, el duplicado lo voy a llevar al Centro Cívico. Voy a intentar hacer. Bien. Estoy invitado para eso. Y para mí va a ser muy grato porque mis amigos en Facebook me piden, mis amigos sanjuaninos me piden que la lleven. Bien. Ya para ir finalizando, podemos ver que dice Simple Mirada, que es lo que llevaba el nombre la muestra fotográfica del año pasado. Anterior. ¿Y este año tiene ya el nombre? Modos de ver. Modos de ver. Modos de ver. Modos de ver. ¿Qué es exactamente eso? No es en transmótica, nada. Es modos de ver. Que los modos de ver los tenemos todos. Así que eso es lo que te puedo decir. Bien, Robert. Ahí estamos viendo, bueno, cómo van entrelazadas con las sogas, todas las fotografías. Y que, bueno, esto ayuda muchísimo a que con el viento no se rompan, ¿no? No, 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 no.